Antes de escuchar este podcast, usted debe tener en cuenta Primero Que quejarse lo aleja de la solución Segundo Que si usted se lo propone, puede ser parte de la solución Y tercero Y que cuando trabajamos de la mano de las autoridades, los vecinos y de nuestros familiares, podemos garantizar la seguridad de todos. Donde hay un gestor, hay convivencia. Es el podcast de la Secretaría de Convivencia y Seguridad a través del cual, desde la gobernación del Valle del Cauca, se llega a la comunidad con mensajes que fortalecen la convivencia y el diálogo en el departamento. Esto lo estamos haciendo a través de un formato de podcast que busca tanto prevenir el delito en el departamento como que todos los vallecaucanos conozcan las rutas de atención, puedan conocer las acciones de prevención, las líneas de atención en cada uno de los escenarios de riesgo. Los episodios del podcast se publicarán hasta diciembre en las cuentas de la Secretaría de Convivencia y Seguridad del Valle en redes sociales como Facebook, con una periodicidad quincenal. Una estrategia para mejorar la convivencia en el departamento del Valle del Cauca. Queremos seguir impulsando las mejores prácticas de convivencia en el departamento y sumarnos a esas 15 mil acciones que han desarrollado nuestros gestores de convivencia en los 42 municipios del departamento del Valle del Cauca. Este año serán 200 los gestores y gestoras que estarán interviniendo en toda la región, promoviendo la prevención y denuncia del delito, el uso adecuado del espacio público y el cumplimiento del código de convivencia.